hola y bienvenidos a todos aquí el canal llena tus bolsillos y nos encontramos en un nuevo vídeo en el que vamos a enseñar una prueba de pago desde hace ya tiempo que no hablábamos de btc clicks una faute donde vemos publicidad y ganamos satosis que los satosis son digamos los céntimos o los centavos del dólar o los euros en el bitcoin y es una página que lleva como estáis viendo desde el año 2013 funcionando y pagando a sus usuarios la cantidad no es muy elevada manera bien pequeña pero es una prueba de pago que demuestra que la página sigue funcionando y que de vez en cuando me gusta ir probando que las páginas siguen funcionando 100% y que siguen pagando a la gente y que es fiable trabajar con ellas la página btc clicks la tenemos aquí su funcionamiento es muy muy sencillo una vez que entramos en la plataforma que tenemos una sección de ver anuncios de poner publicidad y de ayuda y luego nuestro panel principal donde podemos hacer más cosas empezamos surf a ds si nosotros queremos ganar dinero aquí tenemos los anuncios tendríamos ocho anuncios y aquí tendríamos cero anuncios vistos de 8 los dirán la duración y el dinero que nos van a pagar que en este caso son mbtc aunque se puede cambiar mbtc no son bitcoin sino mini bitcoin para que no os confundáis para poder verlo simplemente pincharíamos sobre el anuncio o sobre la publicidad y nos abre una página yo siempre el truco que tengo que una vez que se abra si no se carga damos a escape y empieza el contador a bajar en este caso son 10 segundos y no tiene ad focus con lo cual podemos ir a otras páginas seguir trabajando que esto va a contabilizar hay dos captchas uno que es el recaptcha y otro que es el sol de media cualquier sol de media o bien a veces de vez en cuando también sale en una suma a una resta que debemos de solucionar decir captchas sencillos de solucionar vamos a dar aquí a los semáforos vamos a darle a verificar le damos a submit y cuando aparece este mensaje ya lo tendríamos visualizado podemos cerrar y aquí ya nos aparece que hemos clicado y que hemos visto una de 8 y así con el resto de anuncios es recomendable al menos pasarse el mínimo un par de veces al día no tardas mucho en ver los anuncios que más o menos es esta cantidad porque se van reciclando van apareciendo nuevos y es una nueva es una forma de seguir sumando dentro de la página en advertáis podemos comprar publicidad o bien con nuestro balance o bien o pagando relación de inversión y aquí tenemos por la configuración de poner el anuncio la url descripción mail duración si queremos que haya un público objetivo o unos países en concreto aquí en dashboard tenemos la opción de ver toda nuestra configuración de los anuncios que hemos visto y también la de nuestros referidos también tenemos la opción de cobrar en withdraw en referidos podemos rentar referidos aunque yo siempre recomiendo buscar referidos directos porque es mucho más efectivo porque todas las ganancias que van a ser van a ser 100% para ti y aquí podemos alquilar por 7 15 y 30 días y aquí nos dice si tenemos o no referidos disponibles y ya pues podríamos comprarlos desde aquí podemos activar una cuenta premium con una serie de beneficios aunque tampoco recomiendo si tienen pocos referidos activar esta membresía y aquí las herramientas de promoción aquí podemos copiar nuestro link de referido y publicarlo también en facebook o twitter y promocionarlo para conseguir referidos y comisiones y básicamente es así como funciona ptc clicks es una página muy muy sencilla que lleva pues 6-7 años funcionando sin ningún problema en el cual vamos a poder ganar bitcoins gratis que podemos retirar y tener nuestra cuenta así que es una página más que recomiendo es una página de las más fiables porque queda mucho tiempo en línea espero que os haya ayudado y servido a conocer esta página y nos vamos viendo tanto en nuevos artículos como nuevos vídeos aquí en llena tus bolsillos y nos vamos viendo adiós